La Comisión Directiva de la Comisión Instaladora del Congreso del Estado de Hidalgo realizó la inscripción en el libro de registro de las diputadas y diputados de los grupos parlamentarios del Partido Nueva Alianza Hidalgo, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano para la Integración de la 66 Legislatura. Al dar la bienvenida, la vicepresidenta de la Comisión Instaladora, diputada Elvia Sierra Vite, a las legisladoras y legisladores señaló que la integración de una nueva legislatura busca conducirse con dedicación e integridad y un profundo sentido de servicio público en cada decisión que tomen para la aprobación de cada ley que propongan tenga un impacto en la vida de las y los hidalguenses. Su compromiso y capacidad de diálogo serán claves para construir consensos y avanzar en las reformas que se requieren. A pesar de las diferencias en el camino, lograrán avances significativos que beneficiarán a las generaciones presentes y futuras. Durante su mensaje de la diputada electa de la fracción partidista de Nueva Alianza, Mónica Janet Martínez resaltó que el instituto político que representará en el Congreso del Estado tendrá la bandera de la educación buscando transformar la vida de los niños, niñas y los jóvenes, así como contribuir en el proceso de transformación en beneficio de los hidalguenses. Por su parte, el representante popular electo de la fracción partidista de Movimiento Ciudadano, Pablo Arturo Gómez López, destacó que este día es importante, ya que por primera vez Movimiento Ciudadano tendrá representación en el Congreso del Estado, lo que habla de su crecimiento en Hidalgo. Trabajaremos construyendo nuestra propia agenda legislativa, que de la mano con mi compañero Alejandro estaremos cumpliendo durante los próximos tres años, el cual obedece a una ideología social democrática basada en principios que hacen en pleno el respeto a los derechos de todas las personas, refrendar el compromiso con el cuidado del medio ambiente, situaciones que deben de ir acompañadas de viabilidad presupuestales. Entonces, nuestro movimiento está comprometido a trabajar de la mano de todas y todos. Se enlistan las y los diputados que acudieron al registro correspondiente. Distrito 02, Sacualtipan de Ángeles, José María Alejandro Pérez Ramírez, suplente J. Jesús Vitemelo, Nueva Alianza Hidalgo. Distrito 18, Tepe Apulco, Mónica Leannet Reyes Martínez, suplente Jessica Díaz Echeverría, Nueva Alianza Hidalgo. Representación proporcional, Jorge Arguelles Salazar, suplente Benigno Sánchez Naranjo, Nueva Alianza Hidalgo. Representación proporcional, Juana Olivia Alarcón Rivera, suplente Marlén Yaneri Trejo Pérez, Nueva Alianza Hidalgo. Representación proporcional, Francisco Javier Tellez Sánchez, suplente Fernando Aguilar Ramírez, Partido del Trabajo. Representación proporcional, Orquídea Larragoiti Osorio, suplente Olga Nelly Hernández Perales, Partido del Trabajo. Representación proporcional, Pablo Arturo Gómez López, suplente José Antonio Briseño Mendoza, Movimiento Ciudadano. Representación proporcional, Carlos Alejandro Alcántara Carvajal, Alín Bexabel López Hernández, Movimiento Ciudadano. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Gracias. 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 Gracias.